... Esto es la Semana Agroalimentaria en 5 minutos. El medio rural se ha hecho oír en la ciudad estos últimos 7 días... ...para protestar por la falta de servicios y de rentabilidad... ...de sus negocios agrícolas y ganaderos. En Logroño 300 tractores y unos 1.500 manifestantes... ...pasearon por las calles acompañados de ovejas y vacas... ...pidieron un futuro para sus explotaciones... ...porque no pueden aguantar más... ...uno de ellos fue el pastor César Luis Clavijo... ...que incluso se plantea dejar la actividad si la situación no mejora. Yo en verdad tenía 600 ovejas... ...y gracias a cómo está la cosa hemos vendido y nos hemos creado 100... ...con lo cual somos la resistencia por aquí alrededor... ...hace 10 años había unos 20 ganaderos, ahora quedamos dos... ...y yo prácticamente... ...si no me puedo marchar a otra parte de la Rioja, hacia la sierra... ...pues acabaré por ceder y venderlas y dedicarme a otra cosa. Estamos desapareciendo y como no nos apoya el gobierno... ...ni la población en sí, al final desapareceremos todos... ...y la imagen de los ganaderos en el campo será una imagen para el recuerdo. En Madrid un grupo de 700 ganaderos lácteos se concentraron... ...ante las puertas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación... ...para pedir que se cumpla la ley de la cadena y precios más justos. Son acciones que han tomado el relevo a la gran protesta... ...que se celebró el pasado domingo también en Madrid... ...a ella acudieron unas 6.000 personas, varias decenas de tractores... ...e incluso bueyes para reclamar cambios en las leyes... ...con el fin de salvar el medio rural. España continúa pendiente del análisis que la Comisión Europea... ...haga de su plan estratégico para aplicar la política agrícola común. 2022 es un año para la información y para la formación de los agricultores... ...con el fin de adaptarse a los nuevos requisitos. Uno de ellos, que será esencial, son las prácticas sostenibles... ...con el medio ambiente. En una entrevista con EFE Agro esta semana... ...el Secretario General de Agricultura y Alimentación... ...Fernando Miranda cree, de hecho, que el giro ambiental es grande. Porque en realidad de lo que se trata es de darle un giro medioambiental a esta PAC... ...pero lógicamente que ese giro medioambiental se puede hacer... ...manteniendo la rentabilidad de las explotaciones... ...es decir, se paga a los agricultores o a los ganaderos... ...por llevar a cabo esas prácticas... ...que son buenas para el clima y para el medio ambiente... ...para el suelo de su explotación, para reducir el uso de inputs... ...y le remuneramos, le remunera la política agrícola común... ...por esas prácticas. Con eso, ¿qué es lo que logramos? ...que de todo el gasto de la política agrícola común... ...el 42% de ese gasto sea un gasto medioambiental. Otro cambio fundamental se refiere al segundo pilar... ...el del desarrollo rural, porque sólo habrá un plan integrado y no 18. España y sus autonomías tendrán que diseñar una acción conjunta... ...coherente y sinérgica para llevarla a todos los territorios... ...aún quedan 11 meses por delante para el desarrollo de toda la tarea previa. Continuamos ahora hablando del gasto que hicieron el año pasado... ...los españoles en los supermercados. Desembolsaron 95.000 millones de euros en gran consumo... ...una cifra similar a la de 2020 cuando el confinamiento duro por la pandemia... ...hizo que el gasto creciese casi un 6,5%. El año pasado se hicieron menos compras en un contexto de carestía... ...de la cesta cercana al 3%. Destacaron los importantes incrementos en algunos productos básicos... ...como el aceite, la pasta o las bebidas refrescantes. Las previsiones para este año son que el mercado siga creciendo en valor... ...en turno a un 2%, debido a una subida de precios... ...que se sitúa entre el 2% y el 3%. Por cadenas de supermercados, Mercadona recuperó su cuota... ...y se volvió a situar en cabeza en un ejercicio en el que Lidl... ...siguió ganando espacio hasta consolidarse en el tercer puesto... ...mientras que la segunda posición la mantuvo Garrejú. Esta semana el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación... ...Luis Planas ha visitado las instalaciones de la Cooperativa Navarra Grupo AN. Allí ha mostrado el compromiso del gobierno de apoyar este sector de actividad... ...compuesto por unas 3.500 cooperativas en España. Luis Planas ha destacado la importancia de las entidades asociativas prioritarias... ...por ser de mayor dimensión y por lo tanto más competitivas... ...en el contexto internacional. El cooperativismo agrario se enfrenta al reto de proporcionar rentabilidad... ...a sus socios y a la sostenibilidad para producir más alimentos... ...y bebidas con menos recursos. Nos despedimos hablando de gastronomía y solidaridad de la mano del chef Carlos Maldonado. Ha conseguido reunir a 2.000 personas en Talavera de la Reina... ...para degustar hamburguesas a 5 euros. Todo lo recaudado se destinará a la lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA. En el acto también participaron algunos afectados por esta enfermedad. El chef colocó un food truck en el paseo Fernando de los Ríos... ...desde donde fue distribuyendo las hamburguesas. Su intención es seguir con actividades de índole social y medioambiental a lo largo del año. Con esta ejemplar iniciativa os dejamos hasta la semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias!